La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa, y productos Ochi. El gusto de hoy, con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de... Huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevamente nos encontramos en un programa más de cocineros. ¿Qué? La música, escucha. A ver. ¡Por fin! ¡Esto es música, señores! ¡Qué bien que empezamos el programa hoy, eh! ¡Empezamos bien, eh! A ver, moverla, 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 moverla. ¡Dale, dale, chico! ¡Mueve la colita, mueve la colita! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, todo, todo, todo bien? ¿Vos qué tal? ¡Qué espectacular! ¿Espetacular? Sí. ¿Vos espectacular? De 10. Además tengo una sorpresa, después de que usted me diga qué cocinamos hoy, le cuento una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ah, ya verá, ya verá, ya verá. Bueno, hoy cocinamos galletas de avena y vainilla con almendras. Dulce, las galletitas de avena son súper, súper ricas, así que les voy a enseñar esta receta para que la hagan en sus casas. Además, una comida muy sana, eh. Muy sana. Cuando sea de leche, es súper, súper rica las gallicas. Bueno, yo tengo una sorpresa hoy, porque como me gusta tanto el juego este de... ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? Dígame. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Sí, se me cayó mi papel. ¿Adivina qué? Espérate un momento. Se me cayó todo. ¿Qué pasa esto a mi cámara? ¿Por qué en un braván vivo y en directo me pasa esto? ¡Recógeme todo! Por favor, querido Coti. Bueno, gracias Coti. En vista y considerando que... Ese no, no me muestro los libretos. Ya. Señor director, ¿me puede mostrar por favor el enigma de hoy? ¿Adivina qué ves? ¿Adivina qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué es qué sé? En francés se lo digo. ¿Qué es qué sé? Comida. Claro, comida. Pero la señora C me ha enviado esta carta, que acá tengo en mi mano, donde me describe el objeto. Por lo tanto, sabremos el resultado antes. Mucho antes del final del programa. Díganse. El objeto, señores, atentamente me dirijo a ustedes para comunicarles que el objeto que están viendo es comida. Está envuelta en masa de hojaldre, horneados, ¿eh? Tienen riquísimo gusto. Necesita para cocinarles una plancha de hojaldre, una cucharada de margarina, huevos para pincelar. ¿Qué es? Firma la señora C. ¿Cuánto la firma? Acá yo no veo ningún tipo de firma. Ahí dice C. Y yo no sé. Señora C, yo no sé. No me puso nada. Quedamos igual, señora C. Señora C, yo no sé. Qué bárbaro, Che. Va. Corte. Vamos al corte. Se enojó. Se enojó. Entonces se encuentran dos señoras en el mercado. Doña Juana y Doña Emiliana. Mi hijo sí que es tonto, señora. Pero mire tonto de caminote. No, 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 no. El mío es más tonto que el suyo, le dice la señora Emiliana. Pero hagamos una apuesta, bueno. Juanito. Miren, nene. ¿Qué? Juanito, vení. Anda a la casa y mirá si estás o no. Bueno, mami. Y se va. Ve. Ve que es tonto. Ve que es tonto, señora. Y Doña Emiliana le dice, espera un poco. ¡Jorgito! Vení. Jorgito, toma 10.000 guaraníes y anda a comprarme un televisor a color. Bueno, mami. Y se va. Ve. Este sí que es tonto, señora. En la esquina se encuentran los dos nenes. Y Juanito le dice a Jorgito, che, mi mamá que es tonta. Me mandó a la casa a ver si yo estaba. Y no me dio la llave. Y Jorgito le dice, la mía es más tonta todavía. Me mandó a comprar una tele a color. Y no me dijo qué color quería. Qué bueno. Sí, y el puerquito no llegó todavía. Y el puerquito está por llegar. Se le casó un poquito. Ahí está. Hola, Chanchi. Cuando comes mal, igual te sentirás. La comida sana, la alimentación. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre, para todos los momentos de tu vida. Sí, como siempre, Ochi se preocupa por la salud de todos nosotros, produciendo los mejores productos con tecnología de punta. Y también se preocupa por nuestra salud, con los consejitos que damos todos los días. Por ejemplo, queremos un niño sano, queremos un niño bien educado, pues hay que enseñarlo desde chiquitito. Hay una historia que dice que una señora se acercó al famoso Napoleón Bonaparte y le dijo, Señor, ¿a qué edad debo comenzar a enseñar a mi hijo para que sea un gran hombre como usted? Y Napoleón le dijo, ¿qué edad tiene su hijo, señora? Y ella le contestó, tiene cinco años. Pues, señora, ha perdido cinco años de enseñanza. Eso significa que se aprende desde la cuna. Oin, 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 oin. Oin, oin, oin. Muy interesante su consejo, don Chanchi. Me encantó. Yo creo que sí, a ti de todas las razones. A los niños se les cría desde el momento que nacen. Ahí se les enseña ya. Así mismo. Bueno, yo voy a empezar con mi receta. ¿Qué les parece? Puse en este bowl en avena. Le voy a agregar un poquito de azúcar morena. Y vamos a integrar. ¿Ve que murmura el Chanchi, vio? ¿El Chanchi? Sí. Coti. Ay, perdón. Disculpame. Disculpame. Aceite. Confunda, pero no ofenda, ¿verdad? Qué malo. O sea, ya, eh, eh, Coti, ¿no te puedes mover un poco para acá? Porque a ti no se te ve ahí detrás de la animadora. O sea, ya sé que el culpable, ahí te ves, ahí te ves, ahí te me ves. Te quieren hacer desaparecer del programa. Ahí se le ve a él. Sí. Bueno, mirá, voy a ir entre. No te enfocas. ¿Quieres sacar de la oliva? Ahí está, ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí, los dos juntitos ahí, los dos juntitos ahí. Como buenos hermanos que somos. Bueno, mirá, voy integrando bien. Ahí. Le voy a agregar almendras peladas. Peladas y pileteadas. También. Ahí está, que le va a dar un toque súper, súper rico. Ahí. Le vamos a ir integrando suave formándolas ambas. ¿Vos sabés alguna pista del juego? Ah, pero si me que. Les vi, les vi. Con las cartas que nos mandó la señora C, esa cosa que tenía, no sé qué cosa, una pasta envuelta, una no sé qué cosa, que el horno, que hay que cortar en rectángulos, la masa, adecuado para enrollar. Tiene un nombre, no sé si se llama así, pero acá se le conoce como cañoncitos, puede ser. Ah, no me digas que son cañoncitos. Vale, creo que, a ver. Dice que hay que hornearlos a temperatura moderada entre 25 y 35 minutos. ¿Eso es? ¿O no? No sé. Bueno, ¿vamos a hacernos un corte? Nos vamos bailando, por favor. Ahora que tenemos tan buena música. Por favor, ¿quieren la coreografía lista? Vayan para atrás, vayan para atrás. Ubíquense. Música, maestro. Yo quiero bailar con ustedes, ¿cómo es? Yo les copio, ¿eh? Música, maestro. No me digas que vos sabés cuál es el nombre del plato famoso que nos mandó la señora C en el incógnito de hoy Sí, yo sé ¿Y? Y no voy a decir nada todavía porque me dijo ya que dijera recién en el cuarto bloque Hola Lolo Hola ¿Sabés? ¿En serio? ¿Y no puedo decir más pistas? Sí, pistas le puedo dar Pistas, a ver, contanos Es muy rico para el almuerzo Muy rico para el almuerzo Qué pistas más interesantes Y después Y le gusta mucho a la gente que le gusta Pero este no es más tonto porque no se levanta más temprano Bueno, basta, no sabe nada No me acuerdo cómo se llama eso pero no sé Bueno Voy a seguir entonces mi receta, ¿puedo? Puede Bueno, mirad acá tengo clara de huevo yemita, por supuesto Sí Entonces Ponemos ahí Agregamos a la masa a la reparación Bien Bien fue Ahí Integramos bien Le agregamos un poquito de sal Bien Esencia de vainilla Bicarbonato Y leche Pero esta leche va a ir dependiendo de la masa que les pida Bueno, a ver Yo le di a una amiga que le di a un tic ¿Un tic? Sí ¿Cuál era el tic? Ella hacía todo Y cuando uno hablaba con ella Entonces yo me fui para la parte Y después vine para acá Tu tía ¿No era tu tía? ¿Tu tía? ¿La tía de quién? ¿De Coti? Cállate, Coti No eres tontería Y vente, vas acá que te desapareciste otra vez detrás de la conductora Ya ahí No le enfocan Si me pone detrás y no lo ve nadie Pobrecito Coti Además ahí lo quiere ver tan poco Acá vení Allá al lado de ella vaya Acá Perdón me también a mía Ahí Aquí se tapan unos con otros Bueno, mira Entonces esta es nuestra masa Entonces Ahora tengo acá en este en este Spirex papel manteca con estas formitas que tengo acá que tienen previamente de manteca ¿Sí? Entonces con una cuchara vamos a ir colocando ¡Oh! Pero son galletitas Estas son como unas galletitas Sí, galletitas lobo se llama Mmm Lobo Galletitas lobo Las galletitas lobo De avena Lobo Y almendras Y vainilla Mmm Mmm Sí Sí Ahí Avena un poco Mmm Avena un poco Entonces le vamos a ir agregando No se olviden de mantecar el el molde antes porque si no se va a quedar pegada la galletita Mmm Y listo vamos a ir formando Las galletitas Mmm Yo le he formando a corazón puede ser circular puede ser el molde que tenga Y esto va al horno ¿Me acompañas? Coticito Mmm A ver Qué fácil ¿Qué? Pero es muy fácil ¿Te das cuenta? ¿No lo voy yo? ¿Qué? Sí Es súper fácil Ahí está Además es rico y es muy nutritivo Es súper rico y súper súper nutritivo Mmm Bueno ¿Cómo la llevar para la escuela en la mañana? Claro Cuando usé leche para mí es riquísimo y con café Pero así Así como está O con un toddy Con un licuado ¿Qué? Para una media mañana Por una merienda también Para mí es vestir a más merienda dulce Media mañana ¿Qué es lo que habla usted? Repita Más fuerte Habla este Habla Porque nosotros le ponemos micrófono porque dice no hay tres tonteras Él habla dos idiomas ¿Cómo dijo la vez pasada Cotiyunguin? ¿Qué? Me dijeron ¿Qué? El idioma coati Los coati hablan un idioma que se llama Cotiyunguin ¿Cómo se llama? Para mí que está inventando Bueno Él habla dos idiomas Sí ¿Cuál? S-Cotiyunguin Y tonteras Porque todo el día habla tonteras Pobrecito Voy a hablar con la señora C Para que Chao Hasta luego ¿Sabes qué? Vamos a hablar nosotros dos con la señora C para que le eche a él y ¿Sabes qué? ¿Verdad? Mirá como tiemblo Somos dos contra uno Pero no saben quién soy yo Pues yo soy íntimo de la señora C Me dio su celular ¿En serio? Sí Para que se lo arregle Para empeñar Para empeñar Ya Vaya el corte Si deje a hablar tonteras Vamos a un corte Ya Regreso ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te programas? Se enojó Mirá Estimo se enojando A mí esta galletita me sabe que me suena como a esas barritas de cereal Sí, son parecidas Como un alimento especial que se le da a los chicos en desarrollo crecimiento a la gente que está recuperándose alguna enfermedad Sí, la verdad que encima son muy ricas Claro Son súper nutritivas y son súper súper ricas Me parece muy bien Muy oportuna Con canela también quedaría muy bien ¿Con qué? Canela 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 Sí, canela Sí Canela Bueno ¿Ya leé la receta? Les parece Galletas de avena y vainilla con almendras Bueno Los ingredientes son 200 gramos de avena 100 gramos de azúcar morena 50 gramos de aceite 30 gramos de almendras Una clara de huevo yemita 100 centímetros cúbicos de leche Media cucharadita de bicarbonato y nada más, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Sabes qué? Esencia de vainilla también Yo podría hacer una pequeña variación de esta receta ¿Qué te parece, por ejemplo ponerle miel de abeja? ¿Miel de abeja? Sí Espera, ¿verdad? Me faltó No leí todo todavía Espera, ¿qué? Una cucharadita de esencia de vainilla una pizca de sal y azúcar invalpable Está bien, ma está todo Ahora sí Entendí la mitad de lo que me dijo Su dicción se fue Una cucharadita Voy a leer otra vez Repíteme Una cucharadita Una cucharadita Eso está mejor ¿Después? De esencia de vainilla Esencia Esencia Una pizca de sal y azúcar invalpable cantidad necesaria Realente Diga, una pizca Una pizca De sal De sal Pero perfecta la visión Excelente Bueno, dejemos todo de tonteras de galletitas y vamos a Yo voy a espolvorear mis galletitas con ¿Qué? Azúcar invalpable Espolvorear 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 Espolvoree nomás Bueno Yo acá le pregunto al Lolo Pocho ¿Qué cosa es eso que nos trajeron en el juego este del descubra ¿Qué cosa es? ¿Qué es? ¿En serio? Yo no sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? Ahí estamos viendo ¿Qué es? ¿Qué ves? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Por favor ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Smokies En vueltas Ah Esos Smokies que se envuelven en esta masa de hojaldre para hacer como petit boucher Eso era Es canapé Eso es súper rico para una entrada por ejemplo ¿Sí? Es más Hicimos una vez eso en el programa Claro que sí Cuando hacemos perfectamente bien pero mira la tontera Mira Y no sabía ¿Qué es? ¿Está desinflando? Sí Pero es que yo pensé que era Yo pensé que era alguna cosa así como exquisita como fina ¿Vio? Ah Me tienes que decir que es fino que es elegante que es especial para un Y dio mis sentimientos más profundos Bueno nos tenemos que despedir pero vamos que se acabó se acabó la obra así que nos vamos en el próximo programa con más recetas ¿Sí? Bueno Así que chau chau Adiós Pútesen bien Chao La revista Cocina Rica todos los días en tu mesa y productos Ochi El gusto de hoy con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos Yemita Siempre salen bien Productos Edward Las cosas más ricas hechas con amor Copalsa Una empresa Un proveedor muchas soluciones Fue una realización de Alicante Un proveedor Un proveedor Un proveedor Un proveedor Gracias.